Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Hoy celebramos cien años de tu vida, cien años de servicio y fraternidad, cien años de seguir a Cristo y vivir en carisma salesiano victimar. Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Hoy celebramos cien, cien años de tu entrega, hoy celebramos cien, cien años de camino, hoy celebramos cien, cien años de servicio, cien años de seguir a Cristo y vivir en carisma salesiano victimar. Cien años de seguir a Cristo y vivir en carisma salesiano victimar. Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Luis Baleara Gracias por ver el video.